Francisco Martínez, el guerrillero del verso, venga por delante Francisco Voy a enviarles un reporte, voy a enviarles un reporte Y les digo desde luego porque Agustín Samaniego no quiere aguantar el corte Y aunque a ustedes no les importe, por algo yo estoy aquí, yo mis rimas aprendí Yo tengo improvisación, hoy les doy tres empujón al bim-bim de Samanie Ya termino con mi canto, con entusiasmo y con fe, usted defienda a Cocle, que yo defiendo a los santos Yo le digo mientras tanto, a través de la poesía, y es más decirle que haría Oye en este mano a mano, tú no eres el cocre sano que grita en la tierra mía A mí me sobra la idea, a mí me sobra la idea, yo no le temo a la guerra Y yo defiendo a mi tierra, en el terreno que sea Para que la gente vea, para que la gente vea, auténtico me levanto Yo te elevo mi canto y mi rima, mis santos Que este es el cantor más flojo, que he nacido allá en Los Santos No me está diciendo nada, que le pase a este muchacho O será que está borracho, frente a la fanaticada No me cante, payasada, conmigo le canta Clarita Agustín, te felicita, y en tu cara te diré Tú bien sabes que en Cocle, solo canta Raquelita La gente cuenta se dio, la gente cuenta se dio Que él se mete en problemas, y le puse varios temas Y no me lo respondió, yo no sé qué le pasó Yo que tengo con esfuerzo, a la luz del universo Yo crezco como la planta, y el cholito que aquí canta Es el guerrillero del verso Te noto un poco enredado, compadre, ¿qué le pasa? No venga con amenaza, en un verso improvisado Yo sí vine preparado, del valle del mamoní Y voy a decirte a ti, no te llenes de renombre Y usted canta como hombre, o se me larga de aquí A mí hasta me da vergüenza A mí hasta me da vergüenza Estimado compañero, frente al cholo guerrillero Para mí no es una ofensa Quiero que medite y piensa Quiero que medite y piensa Yo que mantengo valor Yo soy un cholo de honor Yo que sigo improvisando El mamoní está quedando Huérfano de trovador Oigan esa enredadera Oigan esa enredadera Compa, no se ponga triste Que solamente veniste a dañar la cantadera De una u otra manera Yo nunca tengo fracaso Si yo quiero, te rechazo Oye, en el suelo, chepano Si yo fuera cocle sano Te agarraba a planazo Esta noche está bonita Esta noche está bonita Estás cepado en un tronco Dijo que se puso ronco Y no me aguanta un temita Con mi saloma clarita Con mi saloma clarita Mantengo mis condiciones Tengo improvisaciones Ahora ya he hecho al revés Oscar, la próxima vez No me traigas macarrones Hoy lo sabe cada cual Hoy lo sabe cada cual Yo le doy vida al folclor Tú eres sin mi tanor Yo sí soy original Al compás instrumental Oigan, amigo cocle sano Oigan este mano a mano Ahora decirte me toca Tú le besaste la boca A Mojica Salustiano ¡Ay! Yo canto la mejorana Yo canto la mejorana Yo me he tomado Dos tragos Y con mi garganta Hago lo que a mí me da la gana Tengo mi mente liviana Tengo mi mente liviana Y yo me Diego De gozo Yo soy un cholo famoso Que improvisa la poesía Agustín yo no sabía De que eras tan envidioso Ay, si es que se equivocó Ay, si es que se equivocó En esto de improvisar ¿Cómo te voy a envidiar Si cantas menos que yo? El público me escuchó Saben que soy azoriense Y quiero que me diste y piense Hoy en el suelo Chepano Si quiere a los coclesanos Porque imita a un baragüense Agustín no sé qué pasa Agustín no sé qué pasa Soy un cholo coclesano Si estás celoso Contanos Llévatelo pa' tu casa Yo sí defiendo Mi raza Yo mantengo Mi esfuerzo A la luz del universo A mí me sobra Aguanta Pero aceptas Que no aguanta Al guerrillero del verso Y ya para terminar Y ya para terminar En el último aterrente Dándole gracias a la gente Que nos vino a acompañar Te quiero felicitar Ya cumplí con mi deber De hoy y mañana Y ya ayer Hoy en este es mano a mano Los cantores coclesanos El que no es pato es mujer Como yo no hay otro igual Soy un cholo pintadeño Pero este santeño Está bajito de sal Yo creo que está anormal Yo creo que está anormal Y no me diga que no La gente que me escuchó Quieras guerra Venga guerra Pero aquí en esta tierra Hoy cantar sol vine yo Gracias muchachos Gracias, gracias Venga los escuelos Empate, empate Cocle Y los santo Venga muchachos ¿Cómo se hacen esas cuerdas? Esa guitarra ¡Api! ¡Vete acá! Gracias a los guitarristas Gracias a los guitarristas Edwin Pérez y Roberto Que han hecho un gran concierto Y han alegrado la pista Yo si voy en la conquista Yo he cumplido mi deber En el mañana y ayer A esta buena gente A este público presente Y afirmaciones Rubier Y afirmaciones Rubier Gracias Afirmaciones Rubier Y así me acordeones Desde la Unión Dos Aero Para el Mundo entero Rico ¿Cómo se hace Rigoberto? ¡Adi Pérez! ¡Adi Pérez! ¡Rigo! ¡Echa muchachos! ¡Adi Pérez! ¡Adi Pérez! ¡Linda y Lidette! ¡Los de tercero... ¡Gracias!